Y con viento Válido No, ya no quiero escucharte decir Que me quieres y luego te vas, ya no Ya no puede ser Que te sigas mintiendo Que me quieres y luego te vas, ya no Ya no puede ser Y en Argentina Muy, muy, muy normal Y en Argentina No, ya no quiero escucharte decir Que me quieres y luego te vas, ya no Ya no puede ser Que te sigas mintiendo Que me quieres y luego te vas, ya no Ya no puede ser No, ya no puede ser No, ya no quiero escucharte decir Que me quieres y luego te vas, ya no Ya no puede ser Que te sigas mintiendo Que me quieres y luego te vas, ya no Ya no puede ser Y oye, Pepito No, ya no puede ser No, ya no puede ser Que me quieres y luego te vas, ya no Ya no puede ser No, ya no puede ser